Hoy viernes 26 de mayo en Portada TP, protagonizan estudiantes universitarios jornada de celebraciones por el Día de África, realizan primer taller provincial de sistematización de experiencias de prevención y trabajo social y conocerá las principales noticias que comparte en internet la prensa pinareña. Muy buenas tardes, desde los estudios de Telepinar, les saluda Joslaine Sánchez. Gracias por elegirnos. Estudiantes extranjeros de las universidades de Pinar del Río, hermanos Aís Montes de Oca y de Ciencias Médicas, compartieron rasgos de su cultura y la historia de su nación al iniciar la jornada por el Día de África. Una feria expositiva marcó el comienzo de las celebraciones, que se extenderán hasta el 27 de mayo. La muestra incluyó elementos identitarios, como el vestuario típico, y patentizó los lazos de hermandad entre ambas naciones. Cada año, la fecha de conmemoración tiene como objetivo dar a conocer las necesidades que enfrenta el continente africano y todos los avances socioeconómicos que han alcanzado a lo largo de los años. Vamos a revisar qué publica la prensa provincial en internet. En Telepinar, Tecnopinar 2023, experiencias y oportunidades para el desarrollo. En el periódico guerrillero, en Pinar del Río, hechos que acercan más aún a los pueblos. Y en la página de Facebook de Radio Guamá, aprueba Parlamento Cubano ley de comunicación social. Profesionales de diferentes sectores en Pinar del Río, vinculados a la actividad de prevención y trabajo social, compartieron saberes en el primer taller de este tipo efectuado en la provincia, para adentrarse en el quehacer comunitario y poder incidir de manera positiva con experiencias en barrios en transformación. La colega Zunilda Veiga nos acerca al tema. Es un poco que contagiar o poder generalizar experiencias de un territorio que pudieran estar siendo aplicables a otro. Es una posibilidad o una oportunidad que tienen los trabajadores sociales de poder expresar, de poder presentar experiencias tanto de casos que han atendido, de otros trabajos que parten por supuesto de una experiencia individual en la aplicación de acciones, de instrumentos que permiten por supuesto la transformación ya sea de un individuo, de una familia, de una comunidad. Así llegamos al final. Muchísimas gracias por acompañarnos. Le esperamos el lunes a la misma hora. Recuerde, hay más noticias por Telepinar a las 5 y 30 de la tarde. Nos vemos. ¡Gracias!